Un buen día, en este ejercicio vamos a ver cómo convertir de puntos a líneas, de líneas a polígonos y viceversa, de polígono a líneas y de líneas a puntos. Vamos con el primer caso, de puntos a polígono. Nos vamos en ArcToolbox, Data Management Tools, Feature. Vamos a seleccionar la herramienta Points to Line. En Points to Line, como Input Feature, vamos a colocar puntos a polígono. Le damos a Aceptar. Y vemos que nos dibuja de puntos a líneas, pero no es como nosotros deseamos ejecutar. Si abro la tabla de atributos, veo que hay un orden específico para cada punto. Y ese es el orden que yo deseo que ejecute para convertir a línea. Entonces limpiamos selección, vamos nuevamente en ArcToolbox, Points to Line, Input Feature, Puntos a Polígono. En Source Fill, vamos a seleccionar el campo Orden. En Close Line, activamos para que cierre todos los puntos. Activamos, le damos OK. Desactivo la capa anterior y la elimino. Aquí podemos chequear que los puntos se cerraron en el orden en base a la tabla de atributos. Ahora, para convertir las líneas a polígonos, vamos a ir en ArcToolbox. Seleccionamos Feature to Polígono. Como Input Feature, vamos a seleccionar la capa de Polilíneas. Le damos a Aceptar. Y me ha convertido finalmente en Polígono. Ahora, en el segundo caso, yo deseo convertir de polígono a puntos por sus vértices. Vamos a hacer lo siguiente. En ArcToolbox, voy a seleccionar la herramienta Feature to Line. Activo Feature to Line. Como entrada, Polígonos a puntos. Le damos a Aceptar. Tengo la capa como línea. Ahora deseo convertir a puntos. Vamos en ArcToolbox. Si selecciono Feature to Point. Selecciono la capa Polígono a puntos Feature Tool. Le damos a Aceptar. Y me genera un punto en el centro. Es decir, me busco el centroide. Pero esa no es la idea. Si no, yo deseo por cada vértice un punto. Voy a eliminar aquella capa. Remove. Ahora voy en ArcToolbox. Y selecciono la herramienta Split Line at Vertice. Selecciono Polígono a puntos Feature Tools. Le damos a Aceptar. Y podrán ver si selecciono que son líneas independientes. A diferencia de la primera polilínea que es una sola. Ahora vamos a convertir a puntos. Vamos en ArcToolbox. Feature to Point. Como Input Feature voy a seleccionar la capa Polígono a puntos Feature Tool 3. Le damos a Aceptar. De igual forma me busca el centroide de cada línea. Pero eso no es lo que deseo. Entonces voy a eliminar esta capa. Y voy a la herramienta ArcToolbox. Y selecciono Feature Belts to Points. En Input Feature voy a seleccionar la capa Polígono a puntos Feature Tool 3. Y Point Type le dejo en All. Le damos a Aceptar. Y ahora sí ya tengo un punto en cada vértice. Si les gustó no olviden de seguirme en todos los medios sociales. Gracias.